¿Cómo se llama un cometa? ¿Huei xin? ¿Cómo se llama un tornado? ¿Cómo se llama un mango? ¿Cómo se llama un mango? ¿Cómo se llama un mango? ¿Cómo se llama una brújula? ¿Cómo se llama un pulpo? ¿Cómo se llama un pulpo? ¿Cómo se llama un pulpo? ¿Cómo se llama una pirámide? Jin Zita ¿Cómo se llama una esponja? Jin Zita ¿Cómo se llama un cohete? Jin Zita Huo Jian Huo Jian ¿Cómo se llama un cubito? Jin Zita ¿Cómo se llama un cubito? Jin Zita ¿Cómo se llama un camello? Jin Zita Lootu Lootu ¿Cómo se llama un billete? ¿Cómo se llama un cactús? ¿Cómo se llama una raqueta? Choupai Choupai ¿Cómo se llama un espejo? ¿Cómo se llama un pandereta? Língu ¿Cómo se llama un polo? Jídián ¿Cómo se llama un agujo? ¿Cómo se llama un volcán? ¿Cómo se llama un volcán? ¿Cómo se llama un jirafa? ¿Cómo se llama un jirafa? ¿Cómo se llama un tambor? 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 ¿Cómo se llama un piraña? ¿Cómo se llama una escalera? ¿Cómo se llama una escalera? ¿Cómo se llama una sirena? ¿Cómo se llama un dragón? ¿Cómo se llama una estrella de mar? ¿Cómo se llama una escalera? ¿Cómo se llama un piraña? ¿Cómo se llama un piraña?